¿Tienes dolor de hombro? ¿Te duele en la parte anterior de tu hombro? ¿Al moverlo también te causa malestar? En este video te voy a dar tres ejercicios para la tendinitis bicipital. Ayúdame suscribiéndote a mi canal y regálame un like para poder seguir creando videos que mejoren tu salud. Bien, ahora vamos a comenzar. Vas a colocar tu brazo apoyado sobre una mesa. El brazo lesionado lo vas a dejar colgando más o menos a 90 grados. Y vas a comenzar a mover lentamente tu brazo de adelante hacia atrás. En este movimiento no tienes que generar fuerza, sino más bien tienes que dejar colgado tu brazo como si fuera un péndulo. Y poco a poco se va a ir moviendo adelante y hacia atrás, hacia los lados. Y círculos a un lado y hacia el otro. Recuerda que no te tiene que doler este ejercicio. Para evitar que te moleste la zona lumbar, puedes flexionar la pierna e inclinarte un poquito más. Segundo ejercicio. Este es un estiramiento. Llevas tu brazo hacia el lado contrario. Vas a colocar tu mano sobre tu codo para estirar lo más que puedas. Este estiramiento es a tu tolerancia. No tiene por qué molestar. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Puedes ayudarte con una polaina de 500 gramos. En caso de que llegue a doler, hazlo sin la polaina. Al momento de llevar tu mano hacia el hombro, trata de hacerlo lentamente y también evita mover tu hombro. ¡Suscríbete al canal! Cada uno de estos ejercicios los tienes que realizar a tu tolerancia. No te tiene que causar ningún tipo de dolor. Recuerda que lo más importante es visitar a tu fisioterapeuta para que pueda darte un tratamiento personalizado. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Soy la aficio Sol Monreal y te veo en el siguiente video.